Hoy estamos inaugurando la sede para los compañeros ladrilleros, muy importante en el sector porque realmente le hace falta y tienen que estar representados los compañeros ladrilleros. Primer paso es la organización, nosotros apuntamos que los compañeros se organicen en cooperativa, en asociación, reunirnos, que sepan sus derechos como trabajadores y empezar a trabajar con ellos, es lo primordial, tenemos una visita muy especial, nos acompaña el secretario general Luis Cáceres de Buenos Aires, compañera Ana Lemo, compañero de San Luis, San Juan, de Mendoza Capital, así que sí, hoy estamos la familia reunida. Estamos inaugurando la delegación del sindicato de ladrilleros en San Rafael y realmente para nosotros es fundamental la organización del sindicato en todos los municipios y provincias donde hay actividad ladrilleros, eso es un compromiso que nosotros asumimos desde que soy secretario general del sindicato de ladrilleros, así que una alegría. Y como hacía el compañero Iván, el objetivo de la delegación es lograr que la familia ladrillera de San Rafael pueda ser protagonista. Además la actividad en San Rafael es muy importante, es muy conocido en distintos lugares de Argentina el ladrillo de San Rafael, pero faltaba la organización de los trabajadores. Nosotros siempre decimos que los trabajadores dejan la vida en los hornos, es una actividad muy dura, pero lamentablemente producto de la asuncia de un sindicato, hacen todo el esfuerzo, pero nunca se quedan con las ganancias del esfuerzo que hacen. Nosotros decimos que esto es una actividad milenaria porque figura en la Biblia, una actividad millonaria porque la mayoría de nuestras casas, nuestro barrio y la ciudad están construidos con el ladrillo artesanal de adobe, con trabajadores postergados. Y esta es la realidad. En el momento cuando la situación viene mal, como en estos momentos que estamos viviendo una situación crítica, producto de la política económica que desarrolla el gobierno, donde no es prioridad la construcción de viviendas sociales, donde el sector privado no invierte en la construcción de casas y los trabajadores hoy no es una prioridad, digamos, construir su casa, estamos viviendo un momento malo. Pero cuando hubo momentos buenos, que se construyeron casas, que se construyeron escuelas, que se construyeron hospitales, que fueron durante los 12 años de Néstor y Cristina, donde el ladrillo, como dicen los compañeros, se vendía caliente, los derechos no les llegó a la familia ladrillera. Entonces nosotros hace décadas que vivimos realmente una situación muy difícil y bueno, llegó el momento de cambiar esta situación. ¡Gracias!